Muy buenos días, ¿cómo está? Hoy es martes 31 de agosto, se acaba el mes, empiezan clases en colegios comunitarios ya desde ayer. Hoy también escuelas primarias, también abren hoy. Qué interesante, ¿no? Muy interesante, sí, las cosas van avanzando. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por su sintonía el día de hoy. Vamos a pasar contigo, Jader, para hacer frío y parcanse por allá. Ahora sí, nos vamos hacia la zona de Burbank. Muy buenos días a todos ustedes. Te cuento que tenemos un accidente sobre la autopista 5 Sur, ahí cerca de la Alameda. Ya, actualmente está paralizando el carril del viaje compartido, pero en cualquier momento podrían ya remover este accidente. Así que por ahora no hay necesidad de usar una ruta alterna, simplemente tómenlo en cuenta. Anticipa algo de actividad por allá. También anticipa actividad sobre la autopista 710 en sentido sur, ahí cerca de la Whittier Boulevard. La rampa de salida está bloqueada actualmente luego de una persecución en el este de Los Ángeles. Así que aún no hay necesidad de usar una ruta alterna y por supuesto vamos a seguir monitoreando esta situación que tenemos por acá. ¡Gabby!